Por aquí dentro de mi pez No hay caer en las bandas Se llaman mis balas de maldito No es que si no, no hay que disfrutar Y que este cielo se caiga aún No hay caer en las bandas No hay caer en las bandas No hay caer en las bandas